Ojalá tuviera yo ese presupuesto para poder hacer, pues finalmente, pues somos Tercer Mundo, ni modo. Hola amigos, soy Carlos Mercado Ruña y soy el creador y escritor de La Rosa de Guadalupe y estoy aquí pues para tener una franca conversación y sincera conversación con ustedes. Me van a mostrar comentarios y memes que ustedes han hecho y pues yo trataré de reaccionar a sus comentarios y a sus memes. A ver qué tal. Pues Prof Cuau, pues sí están guapos los chavos, o sea La Rosa de Guadalupe ha sido una plataforma muy importante para mostrarles nuevos talentos y pues sí, todos los que pusiste aquí, pues pertenecen a una trama de guapos. Bien por ti, Prof Cuau, tú sí sabes. Me interesa cine, Euphoria, no gracias. Yo veo esta producción de calidad, Las Aguas Locas de La Rosa de Guadalupe. Está chido Euphoria, ojalá tuviera yo ese presupuesto para poder hacer, pues finalmente, pues somos Tercer Mundo, ni modo. Pero jamás nos llegarán a Las Aguas Locas. Eso te lo garantizo que será un tema que solamente verás en La Rosa. Porque con el ingenio del mexicano, ninguno me interesa cine. Síguenos viendo. Esa Linas dice, mis últimas tres semanas parecen capítulos escritos por la misma Shonda Rant y un poco de La Rosa de Guadalupe. Pues a mí también me gusta Shonda Rant y pues al final del día, pues ojalá lográramos algún día escribir como ella. Me encanta tu comentario y sé de la ironía que tienes al hacerlo. Pero me encanta, mientras lo sigas viendo, me encanta. Como Jessy Ramos Vargas, que está publicando esta foto, donde dice que en ese momento sintió el aire de La Rosa de Guadalupe cuando le estaban poniendo su cofia de enfermera. Amiga, lo principal es que estudiaste con mucho esfuerzo, con mucha lucha y lo lograste. Eso es el viento de La Rosa. Específicamente cuando la gente se esfuerza como tú, recibe su recompensa y eso es lo que significa el viento. No vayas a hacer un capítulo sobre el coronavirus, pero te tengo noticias. Vamos a ser siempre todos, aunque me regañes, aunque pongas un perrito que es maravilloso, que pongas un perrito. Porque yo también tengo mis perritos y nunca los regaño así, les digo al contrario. Sean felices, hay que hacer las cosas y siempre sacaremos todos los temas que le atañen a una sociedad y que le importan a la gente. Mientras sea importante para una audiencia, La Rosa sacará un capítulo. Lali González nos dice, cuando mi bebé duerme y no tengo cólicos, me sopla este viento de felicidad. Arroba La Rosa de Guadalupe, no hay nada más hermoso que la maternidad, pero es durísimo. Yo creo que por eso, al final del tiempo, decidimos, todos los seres humanos, hacer de nuestras madres un ejemplo y un heroísmo. Porque eso es lo que se merece, precisamente por lo cansado y por los cólicos y por todas las cosas que ustedes llegan a tener. Qué bueno que te llegó el viento de la felicidad y que tu chavo esté bien tranquilito, para que esta madre primeriza reciba su dientecito y pueda seguir adelante con su chavalito. Hola amigos, soy Carlos Mercado Orduña, creador y escritor de La Rosa de Guadalupe. Y los invitamos a ver todos los capítulos del lunes a viernes 7.30 de la noche por las estrellas.